Música Está rondando en el alma, la nostalgia del recuerdo He vuelto de nuevo al barrio donde jugué de pequeño Música Las calles no son las mismas, todos los changos se fueron Voy solo con mi silencio y hasta me ladran los perros Música Una viejita me mira, me busca entre sus recuerdos Ha pasado tanto tiempo las cosas que llevo dentro Mi viejo también, mi mamá, mis hermanos y mis sueños Se me inundaron los ojos, la pucha para que vuelvo Música Recuerdo de un mes de enero, el trompo y el barrilete De la pelota de cuero, sueño de noche de reyes Música Marquito, papel de diario, donde viajaron mis sueños Cantando quise volver a las calles de mi pueblo Música Dicen que murió un amigo, y me mira desde el cielo Volvemos a correr juntos con las patas contra el suelo Mi viejo también, mi mamá, mis hermanos y mis sueños Se me inundaron los ojos, la pucha para que vuelvo Música 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 Música